También tenemos que las aminas pueden reaccionar con los grupos carbonilo de derivados de ácido y van a dar amidas como producto. O la reacción de las aminas con aluros de alquilo o sales de sulfonio para dar derivados en alquilo. Estos tres tipos de reacciones vamos a ver con detalle ahora. Entonces, tenemos la primera reacción que es la reacción entre una amina primaria más aldeídos y cetonas. Entonces, como les dije, cuando reacciona una amina con un aldeído o cetona, se obtiene como producto una imina, que es lo que vemos acá. Y acá tenemos la presencia del doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Para que se produzca una imina, es necesario que la amina que reacciona sea una amina primaria. Esto es muy importante, tiene que ser una amina primaria más un aldeído o cetona. Eso no importa si es un aldeído o una cetona, pero la amina tiene que ser primaria para que el producto sea una imina. Profe, disculpa. Sí. Creo, no sé si vas a grabar la clase porque creo que todavía no vamos a estar. Ah, ya, ya, sí, claro. Sí, muy bien. Voy a... No, no sé si vas a grabar la clase porque no vamos a grabar la clase porque no vamos a grabar la clase porque no vamos a grabar la clase. No, 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 pues sí. No, no, no. Perfecto. No, no. No, no. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, profesor. Ah, el micrófono estaba apagado ahora. Bueno, ahora sí. Entonces, el mecanismo de la reacción sería que el nitrógeno de la mina ataca al carbono carbonílico, o sea, es un ataque nucleofílico. Eso hace de que se rompa el doble enlace entre el carbono y el oxígeno y se forme un nuevo enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, vamos a tener este primer intermediario, donde el nitrógeno tiene una carga positiva porque está formando cuatro enlaces ahora. Luego ocurre un reordenamiento, o sea, que este oxígeno que tiene carga negativa va a aceptar, o sea, va a captar este protón. Y vamos a tener este intermediario que se denomina hemiaminal. Luego, se va a perder una molécula de agua, o sea, va a perder este grupo hidroxilo con este protón. Y el par de electrones de este enlace, el par de electrones de este enlace es el que ahora va a formar un doble enlace con el carbono, o sea, un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y así vamos a tener como producto la imina. Entonces, es necesario que sea una amina primaria porque la molécula de agua que sale tiene los dos hidrógenos que corresponden a esa amina primaria. Ven que el nitrógeno después queda solamente unido al grupo alquilo del carbono primario y un doble enlace con el otro carbono que era del carbonilo. Entonces, por eso es necesario que sea una amina primaria para que se forme una imina. Y también se denomina este grupo base de SHIFT. En algunos libros van a encontrar que se los llama base de SHIFT. Esta reacción es muy importante a nivel biológico porque entre proteínas, entre las cadenas polipeptídicas de una proteína, ocurre esta reacción que sería entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Entonces, se forman estos enlaces de tipo imina. Acá tenemos un ejemplo. En este caso es la unión entre un cofactor y la enzima. El pyridoxalfosfato, que es un cofactor derivado de la vitamina B6, acá tenemos su estructura, tiene un grupo aldeído, que es lo que está acá marcado en el círculo rojo. Es un grupo aldeído y la enzima, que es una transaminasa, tiene en su estructura un residuo de lisina. El aminoácido de lisina tiene un grupo funcional amino. Entonces, lo que va a ocurrir es que el grupo amino, el grupo amino que vemos acá, en verde, el grupo amino del residuo de lisina de la enzima, va a atacar al grupo carbonilo del pyridoxalfosfato. Y de esa manera se va a formar un enlace, que sería de tipo imina, un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y así, entonces, la enzima se va a unir a su cofactor y se va a poder llevar a cabo la reacción. Entonces, un ejemplo biológico de esta reacción entre una mina primaria y un aldeído, en este caso. Acá tenemos otro ejemplo también de formación de una imina, que ocurre entre dos residuos presentes en la proteína elastina, que es una proteína presente en el tejido conjuntivo que le da elasticidad justamente al tejido. Entonces, lo que tenemos que manejar es que para que se forme una imina, debe reaccionar un grupo aldeído o cetona. Acá tenemos nuevamente un grupo aldeído. Y tiene que reaccionar con un grupo amino, que vemos acá. Entonces, ocurre el ataque nucleofílico del grupo amino al carbono carbonílico y se forma el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y sale el agua. Así como vimos en el mecanismo, se pierde una molécula de agua. Entonces, esa era la primera reacción de las aminas que estamos viendo. Entre una amina primaria y un grupo aldeído o cetona para formar iminas. Luego tenemos la reacción entre una amina primaria y un grupo ácido carboxílico. En este caso, se va a formar una amida como producto. El mecanismo es muy parecido. Siempre va a ocurrir el ataque nucleofílico del nitrógeno de la amina al grupo carbonílico. En este caso, va a ser de un ácido. Entonces, lo mismo. Se va a unir ahora el nitrógeno al carbono, se va a formar un enlace y se va a romper el doble enlace del grupo carbonílico. Se forma este intermediario. El nitrógeno tiene carga positiva. Luego, se puede desprotonar esto para que el nitrógeno quede neutro, así como vemos acá. Luego, el grupo OH del grupo ácido carboxílico va a protonarse para que pueda salir como agua y se regenera el doble enlace del grupo carbonílico. Entonces, al regenerarse el doble enlace, lo que yo voy a obtener es una amida como producto. La amida que tenía el grupo carbonílico y el carbono está unido a una amina. Entonces, para que se forme una amida, tiene que reaccionar un ácido o también puede ser un derivado de ácido, como decía en la diapositiva anterior. Un derivado de ácido sería un éster. Por ejemplo, acá, en vez del grupo OH, tenemos un grupo alcohóxil. Entonces, si es un éster, en vez de que salga el agua, va a salir un grupo alcohol. Y se va a formar nuevamente nuestra amida. Bueno, la siguiente reacción que teníamos era la N-alquilación, donde las aminas pueden reaccionar con agentes alquilantes, que son los halogenuros de alquilo, mediante una reacción de sustitución nucleofílica A2 para dar sales de alquil amonio. Entonces, es una sustitución nucleofílica, porque se va a sustituir el halógeno. Este compuesto RX nos está simbolizando un halogenuro de alquilo. O sea, X sería un halógeno como el bromo, iodo o cloro, y R sería nuestra cadena de carbono. Entonces, el nitrógeno de la amina va a atacar al carbono que está unido al halógeno. El halógeno va a salir y va a ser sustituido por la amina. Entonces, lo que yo voy a tener es que se va a alquilar mi amina, o sea, va a incorporar otro grupo alquilo. Si mi reactivo de partida era una amina primaria, yo voy a obtener luego una amina secundaria, porque le voy a estar agregando un grupo alquilo más. Si es una amina secundaria mi reactivo de partida, entonces voy a obtener luego una amina terciaria. Y si al inicio tengo una amina terciaria, al reaccionar con un halogenuro de alquilo, voy a obtener luego una sal cuaternaria de amonio. Que es lo que, así se denomina cuando la amina tiene los cuatro sustituyentes con grupos alquilo y una carga positiva en el nitrógeno. No se lo llama amina cuaternaria, se lo llama sal cuaternaria de amonio. Acá podemos ver un poco esa reacción. Tenemos una amina primaria, el nitrógeno está unido a solamente un grupo alquilo, reacciona con un halogenuro de alquilo primario en este caso, entonces el nitrógeno ataca el carbono, sale el bromo como bromuro, y ahora este grupo va a estar unido al nitrógeno, entonces voy a tener una amina secundaria. El nitrógeno ahora está unido a dos grupos alquilo. Acá nos muestra una sal de una amina secundaria porque el nitrógeno tiene carga positiva, por eso se lo llama sal. Pero esto después se puede desprotonar, o sea, eso es lo que ocurre realmente. Se desprotona y finalmente me da otra vez una amina secundaria. O sea, cuando esto se desprotona, tengo la amina secundaria, el nitrógeno unido a dos grupos alquilo, y eso luego puede volver a reaccionar con otro halogenuro de alquilo para dar una amina terciaria. Bueno, y esta sería la estructura de una sal cuaternaria de amonio. Cuando el nitrógeno está unido a cuatro grupos alquilo, y si el nitrógeno forma cuatro enlaces, entonces tiene carga positiva. A nivel biológico tenemos una sal cuaternaria de amonio que es la colina, que en este caso sería, su nombre de IUPAC es el trimetiletanolamonio. Entonces está su estructura. Tenemos el nitrógeno que está unido a tres grupos metilo, como vemos acá, CH3, tres, trimetil, y luego está unido a un grupo de etanol. Entonces tiene cuatro enlaces, carga positiva. Entonces es un ejemplo de una sal cuaternaria de amonio a nivel biológico. La colina que está formando parte de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y también de varios fosfolípidos de la membrana de la célula. Estas salas cuaternarias de amonio también tienen importancia porque actúan como detergentes, principalmente aquellas donde uno de los grupos alquilo es muy apolar, o sea, cuando tiene una cadena larga de carbonos, como vemos acá. Está el nitrógeno con tres grupos metilo y acá tenemos una larga cadena de carbonos. Entonces eso le da a esta sal una propiedad de detergente que es que puede solubilizar las grasas. Entonces la cola hidrofóbica es la que va a interaccionar con las grasas y gracias a la presencia del nitrógeno con la carga positiva eso se puede emulsionar o solubilizar en agua. Entonces se utilizan estos detergentes como desinfectantes en el uso clínico o quirúrgico. Bueno, otra reacción de las aminas es la reacción de nitrosación que ocurre entre una amina secundaria con el ácido nitroso. Entonces en este caso debe ser una amina secundaria la que reacciona con el ácido nitroso para dar N-nitrosaminas que actualmente se conoce que tienen un efecto cancerígeno estas nitrosaminas. Entonces, primeramente el ácido nitroso tiene que protonarse y perder una molécula de agua para formar este ión nitrosonio. ¿Por qué? Porque este ión nitrosonio es el que realmente reacciona con la amina secundaria. O sea, acá abajo tenemos la reacción entre una amina secundaria acá tenemos dos radicales al kilo unidos al nitrógeno y esta amina secundaria reacciona con el ión nitrosonio o nitrosilo que es este, el nitrógeno unido por doble enlace al oxígeno y con carga positiva. ¿De dónde sale este ión nitrosilo? De el ácido nitroso que muestra acá. Se tiene que protonar el oxígeno, luego se pierde esta molécula de agua y ahí nos queda el ión nitrosonio. Entonces una vez que se forma el ión nitrosonio y reacciona con una amina secundaria vamos a tener la nitrosamina que se caracteriza por la presencia de un enlace simple nitrógeno-nitrógeno y un enlace doble nitrógeno-oxígeno y este compuesto es el que tiene un efecto cancerígeno. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en algunos alimentos se encuentran nitritos o sea, se utilizan los nitritos para por ejemplo conservar las carnes o ciertos embutidos y esos nitritos en el organismo se pueden convertir en ácido nitroso y el ácido nitroso luego en el ión nitrosonio. Entonces nosotros podemos convertir el nitrito en el ión nitrosonio y también en algunos alimentos se encuentran las aminas secundarias como la dimetilamina que se encuentra en la carne. Entonces, al estar en contacto una amina secundaria con el ión nitrosonio se pueden formar las nitrosaminas dentro de nuestro organismo y por eso es que ahora no se recomienda más que los alimentos tengan altas cantidades de nitritos. O sea, se siguen utilizando como conservantes pero cada vez más se regula la concentración que tienen que tener en los alimentos los nitritos porque se vio que las nitrosaminas tienen un efecto cancerígeno y eso se puede formar en el organismo mediante la reacción de los nitritos con aminas secundarias como la dimetilamina que se encuentra en la carne. Bueno, y con eso terminamos la parte de las aminas. Entonces vimos las reacciones principales formación de iminas formación de amidas la alquilación de las aminas con los halogenuros de alquilo y las reacciones de nitrosación. Y ahora vamos a empezar a hablar de los compuestos con heteroátomos y enlaces múltiples porque hasta el momento lo que estábamos viendo eran compuestos con enlaces simples las aminas, los alcoholes los grupos tiol y ahora vamos a empezar a ver compuestos que tienen enlaces múltiples dobles o triples enlaces. Bueno, como siempre si tienen alguna pregunta me interrumpen nomás chicos, no hay problema. Yo de repente en algunas partes me voy más rápido porque la presentación es un poco larga. Entonces para poder terminar algunas cosas voy a ir pasando de manera más rápida pero ustedes me interrumpen nomás si tienen preguntas. Bueno, el primer grupo funcional que vamos a ver son los grupos funcionales que tienen el grupo carbonilo que son los aldeídos y las cetonas. Entonces se caracterizan por tener este grupo funcional carbonilo carbono unido por doble enlace al oxígeno. Bueno, este grupo se caracteriza porque hay una gran diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. O sea, el oxígeno es mucho más electronegativo por ende los electrones del enlace pi de este doble enlace se encuentran más distribuidos hacia el oxígeno que hacia el carbono. Entonces se produce una diferencia de carga y tenemos una mayor densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una menor densidad de carga negativa sobre el carbono. O sea, mayor densidad de carga positiva. Entonces sabemos que cuando hay un enlace doble tenemos entre el carbono y el oxígeno tenemos una hibridación sp2 tanto para el carbono como para el oxígeno. En este doble enlace tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Dependiendo de si el carbono del grupo carbonilo es un carbono primario o secundario hablamos entonces de un aldeído o de una acetona. La nomenclatura de los aldeídos consiste en agregar la terminación al. Y en el caso de que existan dobles enlaces o si hay otros grupos funcionales como el grupo hidroxilo o las aminas el aldeído es el que tiene prioridad. O sea, el aldeído tiene prioridad sobre los alcoholes o las aminas. Acá hay ejemplos de nomenclatura tenemos la nomenclatura IUPAC que era con la terminación al o también tenemos la nomenclatura tradicional que es agregar la terminación aldeído. Este sería el etanal dos carbonos o acetaldeído. Acá tenemos uno, dos, tres carbonos propanal o propionaldeído. En este caso tenemos uno, dos, tres carbonos y en el carbono dos, un metilo dos metil propanal. Y en este último hay un doble enlace pero la prioridad tiene el grupo carbonilo. Entonces para nombrar partimos de este carbono como carbono uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco exenal. Exen nos está indicando la letra E de que es un alqueno que hay un doble enlace. Bueno y para nombrar las cetonas se utiliza la terminación ona. O la nomenclatura común es con la terminación cetona. La cetona más sencilla es la cetona que tiene tres carbonos y es la denominada acetona o el nombre IUPAC propanona que vemos acá. Este es un compuesto muy volátil y se utiliza generalmente como disolvente de compuestos orgánicos. También es uno de los denominados cuerpos cetónicos que producimos nosotros generalmente en el ayuno como combustible para el cerebro cuando no hay suficiente glucosa. Acá tenemos ejemplos de nomenclatura. Esto voy a pasar nomás. Ven que en todas tenemos la terminación ona. Bueno y en cuanto a las propiedades químicas, la reactividad de este grupo carbonilo va a estar dado justamente por esta diferencia de electronegatividad que dijimos entre el carbono y el oxígeno. Entonces, como el carbono es menos electronegativo, dijimos que hay una densidad de carga positiva sobre él y eso va a hacer de que pueda ser atacado por nucleófilos. y el oxígeno al tener una densidad de carga negativa puede actuar como nucleófilo, por ejemplo, captando un protón. Entonces, el carbono del grupo carbonilo es deficitario en electrones, por eso tiene una carga parcial positiva. Eso hace de que sea susceptible al ataque de nucleófilos y la mayoría de las reacciones que vamos a ver implican eso, un ataque nucleofílico al carbono del grupo carbonilo y también una adición de un protón al oxígeno que tiene una carga parcial negativa. Entonces, tenemos acá el oxígeno puede actuar como nucleófilo. Generalmente lo que ocurre es que capta un protón y el carbono actúa como electrófilo y puede ser atacado por diferentes nucleófilos como el agua, como los alcoholes, amoníaco, aminas primarias, secundarias. Entonces, los compuestos carbonílicos en sí como aldeídos y cetonas pueden actuar como nucleófilos o como electrófilos. Nucleófilos gracias al oxígeno y electrófilos gracias al carbono. Bueno, acá tenemos las reacciones que pueden sufrir los aldeídos y las cetonas. Tenemos las reacciones de adición nucleofílica que es justo lo que estamos viendo que un nucleófilo va a atacar al carbono carbonílico y se va a adicionar a la molécula. No va a haber una sustitución, no va a salir ningún grupo. Solamente se va a adicionar el nucleófilo. Se puede adicionar un nucleófilo que tiene oxígeno como el agua o como alcoholes o un nucleófilo que tenga nitrógeno como las aminas. También tenemos reacciones de oxidación de aldeídos y cetonas que es lo que ya vimos antes con los alcoholes. ¿Se acuerdan que dijimos que un alcohol primario se oxida al aldeído y un aldeído luego se oxida a un ácido carboxílico? Entonces es lo mismo. La oxidación de aldeídos va a implicar su paso a un ácido carboxílico. Y las cetonas que habíamos dicho que ya no se oxidan en condiciones suaves. Reacciones de reducción sería el paso contrario de aldeído a un alcohol primario o de una cetona a un alcohol secundario. Y reacciones de condensación que sería la unión entre dos grupos aldeídos o dos grupos cetonas. Bueno, entonces la primera reacción que es de adición nucleofílica. Dijimos que se puede adicionar oxígeno o nitrógeno. Esa adición puede ocurrir por dos mecanismos. donde puede ocurrir primero el ataque nucleofílico o sea la adición en sí y luego que se protone el oxígeno o al revés que primero se protone el oxígeno del grupo carbonilo y luego se adicione el nucleófilo. ¿De qué va a depender que se lleve a cabo uno u otro mecanismo? Va a depender del nucleófilo si es un nucleófilo fuerte o débil. Entonces si tenemos un nucleófilo fuerte que son los que tienen carga como por ejemplo el cianuro el hidróxido o el alcóxido todos tienen carga negativa entonces primero va a ocurrir la adición nucleofílica y luego la protonación del oxígeno. ¿Por qué? Porque el nucleófilo ya es lo suficientemente fuerte para poder atacar a este carbono carbonílico que tiene una densidad de carga parcial positiva. Entonces el nucleófilo ataca al carbono se rompe el doble enlace con el oxígeno se forma este intermediario tetraédrico luego se va a protonar el oxígeno y ahí ya va a ocurrir la adición dependiendo de cuál sea el nucleófilo ya vamos a tener nuestro producto final porque es una adición no va a salir ningún grupo no es una sustitución ahora ¿qué pasa si nuestro nucleófilo es débil cuando no tiene carga como por ejemplo el agua o otros nucleófilos sin carga? Primero tiene que ocurrir la protonación del oxígeno para aumentar la electrofilia del carbono y luego ocurre el ataque nucleofílico entonces es un mecanismo parecido solo al revés primero se protona el oxígeno luego ataca el nucleófilo pero se forma otra vez el intermediario tetraédrico entonces el nucleófilo es lo que nos va a determinar si primero se protona el oxígeno o si primero hay un ataque del nucleófilo al carbono carbonílico bueno y ahora si vamos a ver las reacciones en sí podemos tener que reacciona un aldeído o cetona con agua o sea que el nucleófilo es el agua entonces hablamos de una hidratación de aldeídos y cetonas o sea se van a formar hidratos los productos son los hidratos si se adiciona alcohol entonces se forman acetales y cetales y cuando se adicionan aminas primarias tenemos como producto las iminas o base de shift que ya vimos recién en general el grupo carbonilo de las cetonas es menos reactivo que el grupo carbonilo de los aldeídos eso es nada más para comparar entre el grupo carbonilo de una cetona y de un aldeído el grupo carbonilo de un aldeído es más reactivo pero igual vamos a ver que ocurren las reacciones con la cetona entonces la primera reacción que es de hidratación tenemos nuestro grupo carbonilo que puede ser de un aldeído o de una cetona indistintamente como el nucleófilo es el agua es un nucleófilo débil entonces primero ocurre la protonación se protona el oxígeno eso aumenta la electrofilia al carbono y luego ataca el agua el par de electrones libre del oxígeno ataca el carbono carbonílico y se forma ya nuestro producto que es un hidrato o sea primeramente el oxígeno tiene carga positiva del agua que se adicionó esto luego se desprotona y nos queda finalmente un hidrato un hidrato es una molécula que tiene en un mismo carbono dos grupos hidroxilos o también se lo llama gen diol o sea es un diol porque tenemos dos grupos hidroxilos pero un diol geminal porque está en el mismo carbono tenemos los dos grupos OH eso es un hidrato entonces el producto de la reacción entre un aldeído o cetona más agua es un hidrato estos hidratos no son muy estables o sea la reacción tiende otra vez a querer perder ese ese grupo OH como agua y formar nuevamente nuestro aldeído o cetona por eso decimos que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda hacia la formación otra vez del aldeído o del acetona ahora si nuestro nucleófilo es un alcohol entonces el producto es un hemiacetal que luego se convierte en un acetal tenemos también que como el alcohol es un nucleófilo débil primero va a ocurrir la protonación del oxígeno del grupo carbonilo luego el ataque nucleofílico del oxígeno del alcohol al carbono se va a adicionar a nuestro aldeído el alcohol y vamos a tener un hemiacetal ven acá la estructura del hemiacetal es un carbono que está unido a un grupo OH y a un grupo alcoxi esa es la estructura de un grupo hemiacetal lo que ocurre generalmente es que vuelve a reaccionar otra molécula de alcohol con el hemiacetal o sea vuelve a atacar el oxígeno del alcohol a ese mismo carbono entonces sale este grupo OH y entra ahí el grupo alcoxi nuevamente y tenemos un acetal que ya es un carbono unido a dos grupos alcoxi entonces por lo general la reacción transcurre hasta la formación del acetal no se queda con con el hemiacetal entonces como les dije al ser un nucleófilo débil la reacción tiene que ocurrir primeramente con una protonación y luego se adiciona al nucleófilo que es el alcohol acá les muestra un poco el mecanismo se protona el oxígeno luego ocurre el ataque nucleofílico del oxígeno al carbono se forma el hemiacetal luego vuelve a atacar otra molécula de alcohol a ese mismo carbono y se forma el acetal acá dice el acetal nada más porque en este caso se partió de una acetona en esta otra reacción nuestro reactivo de partida era un aldeído entonces antes hacía esa diferencia de que si era un aldeído el producto era un hemiacetal y luego un acetal y si era una acetona se llama hemiacetal y cetal pero ahora ya no se utiliza más esa diferencia en todos los casos se habla de hemiacetales y acetales bueno que pasa si es que en una misma molécula nosotros tenemos estos dos grupos funcionales que estamos mencionando un grupo aldeído y un grupo hidroxilo entonces se puede formar un hemiacetal cíclico tenemos que el grupo el oxígeno el grupo hidroxilo puede atacar al carbono carbonílico de la misma molécula entonces se cierra la molécula formando un ciclo que es lo que vemos acá luego se va a se va a reordenar esto se va a desprotonar y formar nada más se cierra el oxígeno ataca el carbono carbonílico se cierra la molécula y nos queda lo que es un hemiacetal cíclico como siempre el carbono está unido a un grupo OH y a un grupo alcoxi que sería el carbono unido a este oxígeno y a todo el ciclo ese sería nuestro grupo alcoxi en este caso entonces si es que en la misma molécula tenemos ¿sí? ¿sí? ¿puedes explicar el atrabas de nuevo? ¿el anterior? sí ¿este? no entendí bien si comienza como aldeía y se tona y se le une un alcohol creo que era un nucleófilo fuerte ¿verdad? no, débil el alcohol es débil débil un nucleófilo débil ¿ese siempre forma un hemiacetal o termina como acetal? en la mayoría de los casos continúa hasta acetal o sea se dos veces se incorpora el alcohol dos veces hasta un acetal a no ser de que diga que que el alcohol de partida se encuentra en baja concentración o algo así pero nosotros vamos a ver que para nosotros siempre va a llegar hasta hasta acetal o sea van a haber dos moléculas de alcohol que van a reaccionar con nuestro aldeído o cetona o sea este es como una adición nucleofílica uno creo ¿verdad? de varios pasos esperame creo que vimos que era de tipo dos no no porque eso eso era sustitución cuando hablamos de de un paso o dos pasos pero cuando es de adición no 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 hablamos de que sea no hablamos de que sea de tipo uno o dos ocurre en en dos pasos digamos que es la protonación y la adición nucleofílica pero no le no le llamamos como el SN1 SN2 porque esa es una sustitución esta es una adición nada más bueno nuevamente vuelvo a esta diapositiva lo que les quería mencionar acá es que para que se forme un hemiacetal cíclico nuestro el ciclo que vamos que tenemos que obtener al final tiene que ser por lo menos de cinco o de seis átomos porque si tiene menos de eso no va a ser estable el ciclo entonces se va a formar un hemiacetal cíclico si es que tenemos cinco o cuatro carbonos porque uno de los átomos que va a formar el ciclo es el oxígeno entonces si yo tengo cuatro carbonos más el oxígeno se va a formar un ciclo de cinco y si tengo cinco carbonos como es en este caso uno dos tres cuatro cinco más el oxígeno voy a tener un ciclo de seis átomos entonces solamente esos compuestos son los que van a formar hemiacetales cíclicos porque son los ciclos más estables los de cinco y los de seis y para que se forme el hemiacetal cíclico se requiere de que en la misma molécula haya un grupo aldeído y un grupo hidroxilo y eso es lo que ocurre por ejemplo con la glucosa la glucosa que vemos acá en la estructura tiene seis átomos de carbono en el carbono uno tenemos un grupo aldeído y en este caso el grupo hidroxilo el carbono cinco es el que va a actuar como nucleófilo para atacar el carbono uno carbonílico y que se cierre la molécula formando el hemiacetal la forma de hemiacetal cíclico vemos acá el carbono uno ahora está unido a un grupo hidroxilo y a este oxígeno que está unido a todo el ciclo que sería nuestro grupo alcoxi cuando la glucosa se cierra para formar esta forma de hemiacetal cíclico hay un cambio en cuanto a la a la quiralidad del carbono cuando se encuentra de forma lineal este carbono uno no es quiral ¿por qué? porque tiene un doble enlace para que sea un carbono quiral tiene que estar unido a cuatro sustituyentes diferentes acá al haber un doble enlace entonces eso hace que no sea quiral este carbono uno cuando se cierra la molécula para formar el hemiacetal cíclico ahora este carbono uno si ya tiene cuatro sustituyentes diferentes entonces se vuelve quiral eso es lo que dice acá abajo la ciclización de la glucosa genera un nuevo centro quiral en el carbono uno y ese carbono uno es lo que se llama carbono anomérico en los carbohidratos que es el carbono que antes no era quiral y que luego de que se formó el hemiacetal cíclico se volvió quiral bueno eso era en cuanto a las reacciones de incorporación de oxígeno el oxígeno puede incorporarse a los aldeídos o cetonas como agua para dar hidratos o como alcoholes para dar hemiacetales y acetales ahora también se pueden adicionar aminas y esto ya lo vimos la reacción entre un aldeído o cetona más una amina primaria nos daba iminas o también llamadas bases de shift en este caso el nitrógeno es el que actúa como nucleófilo frente al carbono carbonílico entonces esto es lo mismo que ya vimos este intermediario que es el hemiaminal que es muy parecido al hemiacetal el carbono unido a un grupo hidróxilo pero en este caso el carbono también está unido a un grupo amino no a un grupo alcoxi como era en el hemiacetal entonces el producto es una imina o base de shift que ya vimos y la formación de estas iminas es muy importante a nivel biológico como ya les dije porque permite la unión de cadenas polipeptídicas entre sí o también la unión de una enzima sustrato como vimos en el ejemplo del piridoxal fosfato entonces acá está para que vean nuevamente la imina se caracteriza por tener un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno acá vuelvo a mostrar el mecanismo que ya vimos el ataque nucleofílico del nitrógeno al carbono la protonación del oxígeno se forma el hemiaminal y luego tenemos que se pierde una molécula de agua y se forma el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno luego tenemos las reacciones de oxidación de aldeídos y cetonas los aldeídos principalmente son muy importantes debido a su poder reductor ya decimos que tiene un poder reductor porque puede reducir a otras sustancias entonces él se oxida y reduce a otras sustancias los oxidantes que se utilizan generalmente para oxidar a los aldeídos y cetonas son por ejemplo el reactivo de tolen que contiene nitrato de plata amoniacal o el de benedict y el producto que vamos a obtener es un ácido carboxílico que ya vimos la oxidación de un aldeído me da un ácido carboxílico y eso se usa mucho por ejemplo para detectar la presencia de monosacáridos como glucosa o galactosa en ciertos fluidos biológicos como por ejemplo en la orina por ejemplo en los diabéticos o en personas que tengan cierta intolerancia a los azúcares se puede ver si es que la persona está eliminando por ejemplo glucosa o galactosa por la orina mediante estos reactivos de tollens o de benedict la glucosa y la galactosa contienen grupos aldeídos así como vimos recién el de la glucosa que en el carbono uno tiene un grupo aldeído entonces estos reactivos lo que van a hacer es oxidar a ese grupo aldeído de la glucosa a la galactosa a un ácido carboxílico y estos reactivos entonces por ende se van a reducir y al reducirse forman compuestos que tienen un cierto color y eso es lo que se ve como una reacción positiva bueno como ya vimos las cetonas no se van a oxidar con facilidad en condiciones suaves estas cetonas ya no se oxidan acá tenemos el ejemplo de un aldeído este es un aldeído que con el reactivo de dicromato de potasio se oxida un ácido carboxílico pero las cetonas ya no si es que se utilizan condiciones extremas altas temperaturas oxidantes fuertes como por ejemplo el permanganato de potasio se pueden llegar a oxidar las cetonas pero eso implica que se rompa la molécula entonces se rompe y se forman ácidos carboxílicos de cada fragmento acá tenemos una cetona de 5 carbonos entonces en condiciones extremas si se puede llegar a oxidar se va a romper por ejemplo en un fragmento de 2 y otro de 3 y en ambos casos se oxidan a ácidos pero nosotros solamente vamos a manejar que las cetonas no se oxidan en condiciones suaves y si en condiciones extremas rompiendo la molécula no hace falta que manejen los productos que se van a obtener bueno en esta imagen podemos ver que los aldeídos y la cetona se encuentran en un estado de oxidación intermedio ¿por qué? porque se pueden oxidar aún más a ácidos o sea los aldeídos principalmente se pueden oxidar aún más a ácidos y se pueden reducir a alcoholes o a hidrocarburos entonces se encuentran en un estado de oxidación intermedio y la reducción de aldeídos y cetonas implica su conversión a alcoholes o a hidrocarburos dependiendo de qué reactivos se utilicen a nivel biológico lo que nos interesa es la reducción a alcoholes y en el caso de la célula se utilizan reductores como el NADH o el NADPH ¿se acuerdan que cuando hablamos de la oxidación de alcoholes a nivel biológico hablamos del NADMAS o sea el NAD oxidado como cofactor porque ahí queríamos oxidar a los alcoholes ahora si queremos reducir tenemos que utilizar la forma reducida de ese cofactor que es NADH o NADPH que es otro cofactor entonces estos cofactores van a participar en la reducción de aldeídos o cetonas o de ácidos porque los ácidos también se van a reducir a aldeídos y luego a alcohol entonces los aldeídos se van a reducir a alcoholes primarios y las cetonas a alcoholes secundarios los reactivos que se pueden utilizar a nivel de laboratorio serían la hidrogenación hidrógeno con platino como catalizador para reducir aldeídos y cetonas a sus alcoholes correspondientes y por último tenemos las reacciones de condensación aldólica que sería la unión entre dos grupos aldeído o entre dos cetonas o también puede ser entre un aldeído y una cetona entonces van a condensar dos grupos que tienen el carbono carbonilo para que ocurra esta condensación es necesario de que haya un hidrógeno en el carbono alfa les voy a mostrar con esta imagen acá tenemos un aldeído que es el etanal entonces para que se pueda condensar con otro aldeído es necesario que en el carbono alfa el carbono alfa es el carbono siguiente al carbono carbonílico entonces acá está el carbono carbonílico el siguiente carbono es el carbono alfa entonces necesitamos de que haya un hidrógeno al menos al menos un hidrógeno en el carbono alfa ese hidrógeno en el carbono alfa es muy ácido quiere decir que fácilmente puede ser sustraído por una base entonces estas reacciones tienen que ocurrir en medio básico para que se pueda sustraer este protón y que quede una carga negativa sobre este carbono que es lo que tenemos acá entonces una base va a sustraer el protón alfa de nuestro aldeído que da una carga negativa sobre el carbono y esta carga negativa luego se puede estabilizar por resonancia como vemos acá y a este intermediario se lo llama ion enolato y luego este ion enolato es el que va a atacar a otro aldeído o cetona para que ocurra la condensación entonces entonces acá dice las reacciones de condensación aldólica se explican por la reactividad del carbono adyacente al grupo carbonilo o sea el carbono alfa la acidez de los hidrógenos del carbono alfa permite la formación de enoles e iones enolato de los hidrógenos del carbono alfa son ácidos y eso permite que se pueda formar los iones enolato entonces al formarse el ion enolato en el carbono alfa tenemos una carga negativa y de esa manera el carbono alfa se convierte en nucleófilo y permite dar reacciones con electrófilos siendo la más importante la condensación aldólica que vamos a ver ahora en la condensación aldólica se forman enlaces carbono carbono no hay preguntas no no sé pero levanta la mano levanta la mano bueno que activen más su micrófono y me interrumpa bueno quiero pasar directamente a esta diapositiva donde muestra el mecanismo entonces yo les dije que se formaba el ion enolato cuando se perdía el protón en alfa porque es sustraído por una base entonces acá tenemos ya el ion enolato este es el que va a actuar como nucleófilo ese carbono alfa que perió el protón ahora tiene una carga negativa entonces va a atacar al carbono carbonílico de otro aldeído o cetona y de esta manera se forma entonces un enlace carbono carbono se condensan en este caso muestran dos cetonas se condensan las dos cetonas y se forma este intermediario tenemos acá el nuevo enlace en rojo carbono carbono y la carga negativa sobre este oxígeno porque al unirse este carbono con el carbono carbonílico se tiene que romper el doble enlace para que el carbono no tenga más de cuatro enlaces luego lo que va a ocurrir es que este oxígeno se va a protonar entonces se va a obtener lo que se llama un beta hidroxi una beta hidroxi cetona o sea el producto es una beta hidroxi cetona o un beta hidroxi aldeído dependiendo de nuestro reactivo de partida como acá es una cetona entonces va a ser una beta hidroxi cetona el producto porque beta dijimos que el carbono alfa es el que está al lado del del carbono carbonílico en este caso tenemos dos carbonos alfa este es el carbono alfa este también es un carbono alfa pero le vamos a llamar ahora a este alfa porque el grupo OH va a estar acá entonces va a ser alfa beta en beta va a estar nuestro grupo OH beta hidroxi cetona y si es un aldeído entonces acá se va a protonar el oxígeno y va a ser alfa beta beta hidroxi aldeído nuestro producto es lo que dice acá dice una condensación aldólica es una reacción donde en medio básico un ión enolato va a reaccionar con el grupo carbonilo para dar lugar a un beta hidroxi aldeído o una beta hidroxi cetona esto luego puede dar un sistema insaturado como producto final pero eso no lo vamos a ver más nosotros acá lo importante es que sepamos que para que se forme la para que ocurra la condensación aldólica necesitamos la presencia de un protón en el carbono alfa porque ese protón se tiene que perder o sea una base tiene que sustrar ese protón para que se forme el ión enolato la carga negativa sobre el carbono y de esa manera puede actuar como nucleófilo y atacar a otro aldeído o cetona entonces se forma un nuevo enlace carbono-carbono y luego se protona ese oxígeno en beta para dar una beta hidroxi cetona o una beta hidroxi aldeído acá nos muestra entre cetonas la condensación y acá entre aldeídos pero también puede ser entre un aldeído y una cetona siempre que haya un carbono en alfa un hidrógeno en alfa por último tenemos algunos ejemplos de aldeídos y cetonas que son interesantes a nivel de la medicina por ejemplo el metanal que es conocido como el formaldehído que se utiliza para la conservación de muestras biológicas tenemos también este que es el pentanodial tiene dos grupos aldeídos o también llamado glúteraldehído también se utiliza para conservar muestras los monosacarios como la glucosa la galactosa son todos o sea contienen grupos aldeídos en el carbono 1 y se denominan aldosas o sea los monosacarios que tienen grupos aldeídos se llaman aldosas tenemos también monosacarios que tienen grupos cetona como la fructosa y estos se llaman cetosas la glucosa bueno en este caso nos muestra la fructosa la fructosa que dijimos que tiene un grupo cetona puede sufrir una reducción y si se reduce como es una cetona se va a reducir a un alcohol secundario se cumplen los mismos principios si es una cetona se reduce se reduce al alcohol secundario si es un aldeído a un alcohol primario aquí hay otro ejemplo de lo que sería el piruvato esta molécula tiene un grupo cetona se puede reducir en este caso utilizando nat h a el grupo cetona se reduce a un alcohol secundario que sería el lactato este compuesto es el lactato entonces si nosotros vemos nada más las estructuras yo veo que al inicio tengo un grupo cetona luego tengo como producto un grupo hidroxilo entonces yo sé que ocurrió una reducción porque disminuye el número de enlaces con el oxígeno acá tengo dos enlaces con el oxígeno acá tengo uno solo entonces ocurre una reducción y acá lo mismo otro ejemplo nada más en este caso el acetoacetato que tiene también un grupo acá está el grupo ácido carboxílico y este es un grupo cetona entonces por reducción el grupo cetona se convierte en un grupo hidroxilo bueno ahora vamos a hablar de los grupos ácidos carboxílicos y sus derivados los derivados son los grupos éster amida anídrido y halogenuros de ácido bueno el grupo ácido carboxílico tiene esta estructura el grupo carbonilo y aparte el carbono está unido a un grupo hidroxilo la geometría estribunal plana también acá tenemos una diferencia de electronegatividad el oxígeno es más electronegativo que el carbono entonces también hay una distribución de las cargas hay una mayor densidad de carga negativa sobre los dos átomos de oxígeno y mayor densidad de carga positiva sobre el carbono en el grupo ácido carboxílico vemos que los pares de electrones del oxígeno se pueden deslocalizar en la estructura entonces se ve el fenómeno de resonancia acá tenemos por ejemplo que uno de los de los enlaces del grupo carbonilo o sea el par de electrones que forma ese enlace puede deslocalizarse en el átomo de oxígeno para darle una carga negativa como vemos acá o también uno de los pares de electrones del otro oxígeno puede formar un doble enlace acá entre el carbono y el oxígeno entonces se ve el fenómeno de resonancia en el grupo carboxilo gracias a la presencia de los pares de electrones libres de ambos átomos de oxígeno bueno acá tenemos el grupo ácido carboxílico que es cuando está protonado el el OH cuando se pierde este protón entonces nos queda el anión carboxilato como vemos acá y este también presenta el fenómeno de resonancia también se puede deslocalizar se puede deslocalizar los electrones como tenemos acá debido a que se deslocalizan los electrones en la estructura el grupo carboxilato es muy estable entonces por eso también tiene ese carácter ácido cuando pierde el protón y se forma el anión carboxilato el anión carboxilato se deslocaliza por resonancia y eso hace que aumente su estabilidad y que la reacción de desprotonación sea favorable por ende tiene una una acidez elevada acá abajo dice eso la existencia de formas resonantes equivalentes o de baja energía sin separación de cargas explica la estabilidad del carboxilato y la acidez del grupo carboxilo o sea estos dos que están en recuadro nos muestran formas de resonancia donde no hay separación de cargas o sea tengo una carga negativa pero no tengo una carga positiva en otro átomo acá así se ve la separación de cargas cuando hay separación de cargas esa forma es menos estable y por ende es minoritario estas dos formas donde no hay separación de cargas son las mayoritarias y son las más estables como tiene dos formas muy estables entonces eso explica que el grupo carboxilato en sí sea muy estable y haya mayor tendencia a perder ese protón para la nomenclatura de los ácidos se utiliza la palabra ácido al principio y la terminación oico el grupo ácido carboxílico tiene prioridad sobre los otros grupos que ya vimos como aldeídos cetonas alcoholes y el carbono que está unido al grupo funcional se denomina carbono alfa así como vimos con los aldeídos y cetonas el carbono que le sigue al grupo ácido carboxílico sería el carbono alfa cuando tenemos en un compuesto aparte del grupo ácido carboxílico también el grupo hidroxilo entonces a ese grupo se los llama hidroxiácidos carboxílicos un hidroxiácido es un ácido que tiene también un grupo hidroxilo un ceto ácido es un ácido que también tiene un grupo cetona y aminoácidos cuando tenemos también un grupo amino aparte de un grupo ácido carboxílico si tenemos dobles enlaces en la cadena en vez de la terminación oico usamos la terminación enoico bueno después habla acá de que si el grupo ácido carboxílico está unido a un anillo también se coloca primero la palabra ácido luego el nombre del ciclo y por último la palabra carboxílico y si presentan dos grupos ácido carboxílico entonces se utiliza la terminación dioico o dicarboxílico para los ácidos también hay una nomenclatura común donde se utiliza la palabra ácido al principio y luego hay una raíz que sería del origen natural de ese ácido donde primeramente se aisló por ejemplo el ácido fórmico la raíz sería form que viene de hormigas o sea que se encontró primeramente en las hormigas este ácido el ácido acético este acet proviene del vinagre entonces hay una nomenclatura común que es la que tienen que saber de memoria porque no es equivalente al número de átomos de carbono es de acuerdo al origen de la fuente natural de ese ácido donde se encontró por primera vez que es lo que vemos acá cuando el ácido tiene un solo carbono el nombre común es el ácido fórmico la fuente proviene de la hormiga el nombre yupac es el ácido metanoico eso si nos da más información porque sabemos que viene del metano que tiene un carbono el que tiene dos átomos de carbono se denomina ácido acético que proviene del vinagre tres átomos de carbono propiónico se aisló primeramente de la leche cuatro átomos butírico se encontró en la mantequilla el de cinco es valérico de esta planta que es la valeriana de seis átomos de carbono es el capróico que se aisló primeramente en cabras el nombre de iupac es el ácido hexanoico de hexano de seis carbonos el de siete es enántico el nombre común de ocho caprílico nueve átomos de carbono pelargónico y de diez cáprico entonces estos nombres comunes se utilizan mucho principalmente estos fórmico acético hasta el capróico capróico caprílico y cáprico se utilizan mucho que son el de seis el de siete el de seis el de ocho y el de diez entonces eso solo queda aprenderlos de memoria los ácidos carboxílicos pueden tener en su estructura simples enlaces o dobles enlaces cuando todos los enlaces son simples hablamos de que son saturados ácidos carboxílicos saturados solamente presentan simples enlaces en su estructura y hay una forma de abreviar también esos ácidos que es utilizando dos números por ejemplo el ácido acético tiene dos carbonos entonces la abreviatura es colocar el número dos que nos indica el número de carbonos dos puntos y el siguiente número me dice cuántos dobles enlaces tiene o el número de insaturaciones como no tienen ningún doble enlace entonces es cero en este caso todos tienen cero porque todos son ácidos carboxílicos saturados pero si en la cadena hubiera un doble enlace entonces acá tendríamos que poner un uno en vez de cero acá tenemos ejemplos de ácidos carboxílicos la terminación dioico que se coloca y acá volvemos a ver lo que sería la oxidación de un alcohol a un aldeído y luego a un ácido para recordar siempre que esa es la secuencia y al revés la reducción de ácido aldeído a alcohol primario ejemplos de hidroxiácidos y cetoácidos acá tenemos el grupo ácido carboxílico y tenemos un grupo cetona también en la misma molécula entonces hablamos de que es un cetoácido este sería un hidroxiácido grupo ácido carboxílico y un grupo hidroxilo dentro de los ácidos carboxílicos tenemos un grupo que se llaman ácidos grasos los ácidos grasos son ácidos carboxílicos también pero la cadena de carbonos es de una longitud media o larga media hablamos de más o menos a partir de seis carbonos de seis carbonos en adelante entonces ya sería media y larga a partir de doce catorce dieciséis ya son ácidos grasos de cadena larga entonces cuando tenemos ácidos carboxílicos de cadena media o larga a eso se los llama ácidos grasos a nivel biológico son importantes porque se encuentran en los lípidos del tejido adiposo y también en los fosfolípidos de membrana su característica es justamente que al tener una larga cadena de carbonos son hidrofóbicos y tienen una baja solubilidad en agua acá tenemos los ejemplos el ácido esteárico que también es el nombre común de este ácido tiene 18 átomos de carbono es un ácido saturado porque vemos que solamente hay simples enlaces entre los carbonos el único doble enlace es el que está en el grupo ácido carboxílico pero no hay ningún enlace doble entre los carbonos de la cadena y el ácido oleico que también tiene 18 átomos de carbono pero tiene una insaturación o sea un doble enlace en este caso en el carbono 9 y la abreviatura sería así 18 1 por la insaturación y entre paréntesis se coloca en qué posición está el doble enlace y la C me indica que está en posición cis o sea que la configuración es cis de este doble enlace entonces la característica es que los ácidos grasos tienen esta cola hidrofóbica son ácidos carboxílicos de cadena media o larga en este caso desde cadena larga ya de 18 carbono ¿qué propiedades físicas tienen? sus puntos de fusión y ebullición son muy elevados si comparamos los ácidos carboxílicos con los hidrocarburos o con otros compuestos ¿por qué son muy elevados? porque al tener esta larga cadena de carbonos pueden interaccionar mediante fuerzas de dispersión de London o fuerzas hidrofóbicas las colas o sea estas colas hidrofóbicas pueden reaccionar entre sí entre varias moléculas de ácidos grasos esa interacción va a ser bastante fuerte y eso va a hacer que su punto de fusión y ebullición sea elevado que se requiera mayor energía para poder pasar de sólido a líquido o de líquido a gas entonces el punto de fusión y ebullición de los ácidos grasos va a mientras mayor sea la longitud mayor va a ser la intensidad de las fuerzas de london y los puentes de hidrógeno van a ser más débiles o sea va a haber una menor posibilidad de formar puentes de hidrógeno la región el grupo ácido carboxílico es el que puede formar puentes de hidrógeno entonces mientras más larga sea la cadena de carbonos mayor dificultad va a tener este grupo ácido carboxílico de poder formar esos puentes de hidrógeno y también el punto de fusión y ebullición va a depender de la geometría de las moléculas porque si tenemos insaturaciones o dobles enlaces la molécula se flexiona y eso hace que disminuya el punto de fusión vamos a ver con un ejemplo a qué se refiere con que se flexiona la molécula después entonces acá vemos tenemos diferentes ácidos carboxílicos y vemos que a medida que aumenta el número de carbonos acá tenemos un carbono 2 3 4 hasta el 10 a medida que aumenta el número de carbonos el punto de width y ¿por qué? porque se alarga la cadena y hay mayor intensidad de las fuerzas hidrofóbicas entre las colas de los ácidos carboxílicos en cuanto al punto de fusión no vamos a entrar a no no vamos a a ver cómo cómo es el comportamiento porque justamente acá se observa que no hay una tendencia ni a que aumente o que disminuya acá vemos un aumento luego disminuye vuelve a aumentar entonces el punto de fusión no tiene una una correlación muy lineal digamos en en cuanto al número de carbonos que tenga el ácido el punto de ebullición sí solamente nos vamos a que aumenta el número de carbonos también aumenta el punto de ebullición del ácido carboxílico y acá vemos lo que sería la presencia de insaturaciones cuando nuestro ácido carboxílico o ácido graso tiene solamente simples enlaces entonces la molécula tiene esta conformación cuando se incorpora un doble enlace en cis la molécula se flexiona ven acá que se forma como una l y al flexionarse entonces es más difícil de que ocurran las interacciones entre las colas o sea las interacciones hidrofóbicas o sea porque cuando está de esta manera digamos que lineal entonces se pueden ir juntando se pueden acercar más las colas de los diferentes ácidos grasos se pueden acercar más entonces la interacción va a ser más fuerte y va a ser más difícil de que pase de sólido al líquido porque hay mayor energía que romper sin embargo cuando está flexionada entonces las moléculas no se pueden juntar tanto no se pueden acercar mucho la interacción va a ser menor y por ende se requiere menos energía para poder separarlas y que pase de un estado a otro entonces si se comparan dos ácidos grasos uno saturado y otro insaturado el insaturado va a tener menor punto de fusión pero siempre vamos a comparar con el mismo número de átomos de carbono no vamos a comparar uno de 18 saturado con uno de 10 insaturado siempre va a ser con el mismo número de carbonos uno saturado y uno insaturado entonces cuando hay un doble enlace el punto de fusión cae disminuye acá vemos 16 nada más grados celsius es su punto de fusión cuando tenemos un doble enlace cuando no hay dobles enlaces es 69 bueno y los ácidos carboxílicos así como dice su nombre tienen esa propiedad de ser ácidos son ácidos débiles son mucho más ácidos que el agua y que los alcoholes cuando se pierde el protón y se forma el anión carboxilato ya vimos que este anión carboxilato se estabiliza por resonancia entonces como el anión carboxilato es bastante estable hay mayor tendencia de que el ácido pierda su protón porque el producto es estable por resonancia acá nos muestra eso que el anión carboxilato que se forma puede estabilizar su carga negativa en el otro átomo no está localizada únicamente en este átomo de oxígeno sino que se puede deslocalizar en el otro y eso hace de que sea muy estable es como que haya la distribución de esta carga negativa sea la mitad para un oxígeno y la mitad para el otro oxígeno eso estabiliza al anión y permite que se favorezca esta reacción de desprotonación podemos comparar también la fuerza ácida de diferentes ácidos carboxílicos que contengan halógenos y otros que no contengan halógenos acá vemos que tenemos el ácido metanóico de un carbono etanóico de dos luego si comparamos con el tricloroacético que tiene tres átomos de cloro unidos a nuestro ácido acético el pka baja bastante de 3,5 4,7 baja a 0,63 entonces menor pka quiere decir que hay una mayor fuerza ácida es mucho más ácido cuando están unidos halógenos a nuestro ácido que cuando no tenemos cuando no hay presencia de halógenos sin embargo si nosotros comparamos los ácidos carboxílicos según el número de carbonos que tenga vemos que el que tiene un carbono su pka es de 3,5 2 carbonos 4,7 3 carbonos 4,9 no hay una gran variación acá tenemos el 2 metil propanoico también de 3 carbonos pero con un grupo metilo más 4,8 entonces como conclusión podemos decir que la presencia de grupos al kilo a medida que se va alargando la cadena no cambia mucho el pka del ácido o sea influye muy poco en la acidez lo que si va a influir en la acidez es la presencia de sustituyentes electronegativos como los halógenos eso si hace que disminuya mucho el pka o sea que aumente la acidez entonces el aumento de los grupos al kilo en los ácidos no no varía mucho el pka no influye en el pka pero si la presencia de halógenos y eso podemos ver acá en esta imagen tenemos el ácido acético no hay halógenos en su estructura luego cuando incorporamos un halógeno que sería el cloro el pka baja de 4,74 a 2,86 si incorporamos un átomo de cloro disminuye aún más 1,26 y al ser el tricloroacético 0,64 entonces esto también se explica por el hecho de que los halógenos son atractores de electrones los halógenos al ser electronegativos van a atraer hacia sí a los electrones o sea las cargas negativas cuando el ácido cloroacético pierda su protón para formar el anión carboxilato esa carga negativa también se va a poder deslocalizar en el cloro entonces eso va a estabilizar a nuestro a nuestro producto y por eso aumenta la fuerza ácida porque el halógeno va a atraer hacia sí a esa carga negativa del oxígeno del carboxilato bueno y en cuanto a las propiedades químicas las reacciones que sufren los grupos ácidos carboxílicos también en este caso el grupo carbonilo es el que va a ser atacado por nucleófilos y en este caso el mecanismo va a ser una adición eliminación entonces se va a adicionar el nucleófilo y se va a eliminar un grupo acá vemos el mecanismo general tenemos el ácido carboxílico va a ocurrir el ataque nucleófílico al carbono carbonílico se va a romper el doble enlace del carbonilo se va a formar este intermediario luego se va a protonar el grupo OH ¿para qué? para que pueda salir como agua y se vuelve a formar el doble enlace entre el carbono y el oxígeno entonces el producto que yo voy a obtener es un derivado de ácido por ejemplo si este nucleófilo era un alcohol ahora mi producto va a ser un éster si era una amina mi producto va a ser una amida entonces se forma un derivado de ácido las reacciones van a ser entonces formación de sales cuando un ácido reacciona con una base se forma una sal y luego tenemos las reacciones que van a producir derivados de ácidos los ácidos reaccionan con alcohol para dar ésteres que era la esterificación de Fisher que vimos ayer cuando hablamos de alcohol los ácidos pueden reaccionar con aminas para dar amidas y los ácidos también pueden formar anídridos vamos a ver también la reducción del grupo carboxilo la reducción de ácidos a aldeídos cetonas y alcoholes y la descarboxilación donde la formación de sales es entre un ácido y una base cuando los ácidos reaccionan con bases fuertes como hidróxidos de sodio o de potasio entonces se va a formar la sal correspondiente se va a perder agua entonces se va a formar en este caso la sal que es el etanoato de sodio se va a perder el grupo OH del hidróxilo o sea del hidróxido y un protón del ácido entonces en este oxígeno se va a incorporar el catión que es el sodio y voy a tener la sal etanoato de sodio más agua cuando nuestro ácido carboxílico es un ácido graso o sea la cadena de carbonos es media o larga se forman jabones o sea los jabones son sales de ácidos grasos y estas tienen la propiedad de disolver las grasas como ya les había comentado antes que son detergentes ejemplos de estas sales son el estearato de sodio que viene del ácido esteárico 18 átomos de carbono palmitato de potasio 16 átomos de carbono entonces estas sales de ácidos grasos tienen la capacidad de poder disolver las grasas se utilizan como detergentes la esterificación de Fischer que ya vimos era la reacción entre un ácido y un alcohol para dar un éster esto voy a pasar nomás porque ya vimos cuando hablamos de alcoholes acá está otra vez el mecanismo entre un ácido y un alcohol ocurría en dos pasos adición eliminación se formaba el intermediario luego se protonaba un OH salía como agua y se formaba un éster ejemplo ácido acético más etanol entonces el etanol o sea que el grupo etoxi es el que se va a incorporar acá para formar el acetato de etilo ácido benzoico más metanol va a dar benzoato de metilo también puede haber una esterificación intramolecular así como vimos con los hemiacetales cíclicos también si en una misma molécula yo tengo un grupo hidroxilo y un grupo ácido carboxílico puede haber un ataque intramolecular del oxígeno del hidroxilo al carbono se cierra la molécula y yo obtengo una lactona una lactona es un éster intramolecular vemos acá el grupo carbonilo que está unido a un oxígeno entonces es una lactona un éster intramolecular también para que ocurra se tienen que se tienen que formar ciclos de 5 o de 6 átomos la conversión en amidas ácidos carboxílicos más aminas esto también ya vimos cuando hablamos de las aminas entonces hay un ataque nucleofílico del nitrógeno de la amina al carbono se forma el intermediario y luego se pierde agua se vuelve a formar el doble enlace en el grupo carbonilo y tengo una amida lo mismo que ocurre con los ésteres también se puede formar una amida intramolecular que se llaman lactamas entonces lactonas son los ésteres intramoleculares y lactamas las amidas intramoleculares cuando tengo un grupo ácido carboxílico y un grupo amino ocurre el ataque en la misma molécula y se cierra formando un ciclo que es la lactama los ácidos carboxílicos también pueden convertirse a anídridos y esto puede ocurrir por la deshidratación de dos moléculas de ácido o por la reacción entre un cloruro de ácido con un ácido carboxílico que tenemos acá entre dos moléculas de ácido carboxílico lo que puede ocurrir es una deshidratación entonces que se pierda el OH de una molécula y un protón de la otra se pierde una molécula de agua y ocurre la condensación entre los dos ácidos para formar el anídrido entonces se pierde por ejemplo este OH y un protón entonces se pierde agua y se unen las dos moléculas de ácido para formar un anídrido el anídrido tiene esta estructura dos grupos carbonilos unidos por un oxígeno o también el anídrido se puede formar cuando reacciona un cloruro de ácido con un ácido entonces lo que va a ocurrir es que primeramente el ácido se tiene que desprotonar a un anión carboxilato y el anión carboxilato es el que va a atacar al carbono carbonílico que tiene el cloruro sale el cloruro y se forma el anídrido las reacciones de reducción los ácidos se pueden reducir directamente hasta alcoholes primarios cuando se utilizan reductores fuertes como el hidruro de aluminio y litio sabemos que los ácidos carboxílicos se reducen a aldeídos y luego alcoholes primarios pero con este reactivo el hidruro de aluminio y litio se reduce directamente hasta alcohol primario vemos entonces acá un ácido que sería el ácido etanoico se reduce hasta etanol bueno y por último tenemos la descarboxilación la descarboxilación implica la pérdida de ese grupo ácido carboxílico y esa pérdida puede ocurrir cuando en el carbono beta hay grupos atractores de electrones nosotros vamos a ver solamente la presencia de grupos ceto o sea de cetonas en el carbono beta ese va a ser nuestro grupo atractor de electrones que tiene que estar presente para que ocurra la descarboxilación entonces el mecanismo es como muestra acá este sería el ácido carboxílico acá tenemos el carbono unido por doble enlace a un oxígeno y unido a un grupo OH entonces el carbono alfa va a ser el que está siguiendo sería este y el carbono beta el siguiente en la posición beta tenemos un grupo ceto entonces cuando la posición beta de un ácido yo tengo un grupo cetona puede ocurrir una descarboxilación la descarboxilación ocurre en un mecanismo de un solo paso o sea todos los movimientos electrónicos ocurren en un solo paso es una reacción concertada y básicamente lo que va a pasar es que los electrones de este doble enlace del grupo ceto van a traer o sea van a sustraer este protón para formar un enlace ahora entre el oxígeno y el protón los electrones de este enlace simple van a formar un doble enlace acá y eso va a hacer que la molécula se rompa en este punto la molécula se rompe acá y se pierde entonces todo este grupo se pierde se pierde todo este grupo que es el grupo ácido carboxílico entonces se pierde como CO2 se pierde CO2 y lo que nos va a quedar es un enol un enol que es cuando tenemos un doble enlace y un grupo hidroxilo en el mismo carbono este enol luego se puede tautomerizar a la forma ceto esto es una forma de isomería pero acá lo que tenemos que manejar es que cuando se descarboxila el ácido se pierde CO2 y se forma un enol esa descarboxilación va a ocurrir siempre que haya un grupo atractor de electrones en el carbono beta principalmente grupos ceto una cetona y acá es interesante ver también de que cuando se descarboxila este carbono que tenía NOX3 o sea el número de oxidación 3 cuando estaba en forma de ácido ahora tiene un número de oxidación más 4 cuando está como CO2 entonces el carbono se oxido aumentó su número de oxidación esta descarboxila es importante porque ocurre a nivel biológico muchos aminoácidos o derivados de aminoácidos se descarboxilan en el organismo por ejemplo esta molécula que es la DOPA pierde el grupo ácido carboxílico se descarboxila para dar dopamina vemos que es la misma estructura pero sin el ácido carboxílico también el acetoacetato que tenemos acá el grupo ácido carboxílico se pierde esto para dar la acetona se pierde como CO2 y recordar que los aminoácidos contienen en su estructura el grupo ácido carboxílico aparte del grupo amino también el grupo ácido carboxílico bueno y por último nos queda hablar un poco sobre los derivados de ácidos carboxílicos que son todos esos que ya vimos los ésteres las amidas los anídridos y algunas reacciones vamos a ver que se repiten entonces por eso vamos a ir un poquito más rápido los más importantes de los derivados son los ésteres y las lactonas que son los ésteres intramoleculares las amidas y las lactamas también amidas intramoleculares y los anídridos los aluros de ácido no son importantes a nivel biológico no tenemos en nuestro organismo por eso no vamos a detallar mucho sus reacciones todos los derivados de ácidos pueden volver a convertirse en ácidos carboxílicos por hidrólisis entonces si es que reaccionan con el agua por hidrólisis voy a obtener nuevamente el ácido que le dio origen por ejemplo si yo tengo un éster por hidrólisis me va a dar otra vez el ácido carboxílico más el alcohol que sería la reacción inversa a la que estábamos viendo anteriormente en el caso de las proteínas por ejemplo la hidrólisis me va a dar aminoácidos y en el caso de los triacigliceroles la hidrólisis me va a dar ácidos grasos el nucleófilo en ese caso va a ser el agua el mecanismo de las reacciones que sufren los derivados de ácidos es el mecanismo de adición eliminación el que estábamos viendo luego para los ácidos hay un ataque nucleofílico se adiciona y luego se tiene que perder un grupo se elimina un grupo que en este caso sería que está como L se pierde el grupo L y entra el nucleófilo bueno los ésteres para su nomenclatura se utiliza la terminación ato o sea si se reemplaza la terminación ico del ácido que le dio origen por ato y luego se coloca el el grupo alquilo del alcoxido el cual proviene por ejemplo acá tenemos que el ácido que le dio origen es el ácido acético porque tenemos dos carbonos entonces es el ácido acético o el etanoico entonces es el etanoato de etilo porque en el grupo R tenemos también dos carbonos acá hay más ejemplos propanoato de metilo el que le da el nombre principal es el ácido del cual proviene proviene del ácido propanoico entonces es el propanoato de metilo las grasas que se encuentran en nuestro organismo dentro del tejido adiposo son ésteres vemos acá este sería el glicerol el glicerol se puede esterificar con ácidos grasos entonces dijimos que la reacción de esterificación es entre un alcohol y un ácido carboxílico en este caso el alcohol sería el glicerol tiene tres grupos hidroxilo y cuando reacciona con los ácidos grasos entonces en cada grupo OH se puede incorporar un ácido graso en forma de éster que es lo que vemos acá acá tenemos el enlace éster y esto sería un triacidglicerol el glicerol con tres ácidos grasos que generalmente son diferentes de diferente longitud entonces es un éster de importancia biológica los ésteres pueden sufrir hidrólisis saponificación amonólisis que sería la incorporación de amonio reducción y condensación de klysm la hidrólisis me va a dar como les dije el ácido más el alcohol para que ocurra la hidrólisis se necesita una catálisis ácida o sea la presencia de ácidos porque no son muy reactivos entonces acá tenemos el etanoato de metilo por hidrólisis entonces yo voy a obtener el ácido correspondiente el ácido etanoico más el metanol también puede ocurrir por catálisis básica la única diferencia es que si la catálisis es básica en vez de obtener un ácido carboxílico como producto de obtener un carboxilato o sea el anión carboxilato los triaciliceroles también pueden sufrir hidrólisis en este caso entonces el agua lo que va a hacer es romper el enlace éster para dar nuevamente el glicerol que es el alcohol más tres ácidos grasos como vemos acá en este caso la lipasa es la enzima que lleva a cabo esta hidrólisis y de esta manera se absorben las grasas de los alimentos nosotros consumimos los alimentos y las grasas se encuentran en forma de triaciliceroles de esa manera no se puede absorber en el intestino se tiene que hidrolizar y la lipasa es la encargada de que se hidrolicen y así se puedan absorber también cuando queremos utilizar las grasas que tenemos almacenadas en el tejido adiposo estas grasas se encuentran como triaciliceroles entonces para poder utilizarla tenemos que hidrolizar ese triacilicerol y así se puede utilizar como combustible en ese caso la enzima que hidroliza los triaciliceroles del tejido adiposo es la lipasa sensible a hormonas la saponificación es una reacción que ocurre entre ésteres y una base como el hidróxido de sodio o de potasio y el producto que me da es el jabón que ya habíamos visto que era una sal de un ácido graso entonces cuando tengo un triacilicerol más una base fuerte como el hidróxido de sodio o potasio lo que va a ocurrir es que se va a hidrolizar también nuestro triacilicerol pero en vez de que me dé un alcohol o sea me va a dar el alcohol correspondiente que es el glicerol pero los ácidos carboxílicos van a estar como sales sales de sodio o de potasio y esas sales de los ácidos carboxílicos se denominan jabón son jabones que tienen propiedades de detergente los ésteres también pueden reaccionar con el amoníaco para formar amidas entonces el nitrógeno ataca el carbono carbonílico se pierde este grupo alcoxi y se forma una amida y la reducción de ésteres con el hidruro de aluminio y litio me va a dar alcoholes pero yo voy a obtener dos alcoholes acá me muestra solamente uno voy a obtener el alcohol correspondiente al ácido y el alcohol del grupo de este grupo alcoxi y del éster entonces voy a obtener en este caso como es el etanoato de metilo voy a obtener etanol y metanol acá me muestra solamente el etanol pero también este grupo se convierte en alcohol la transesterificación de los ésteres consiste nada más en reemplazar ese grupo alcoxi sería la reacción entre un éster más un alcohol entonces este grupo alcoxi que es el metoxi va a ser reemplazado por este otro grupo que es el etoxi entonces acá tenemos el etanoato de metilo por transesterificación con el etanol yo voy a tener ahora el etanoato de etilo nada más se sustituyen los grupos alcoxi esa es la reacción de transesterificación y la condensación de Klaizen que es muy similar a la condensación aldólica que vimos para los aldeídos y cetonas ¿por qué es similar? porque también se requiere la presencia de un protón en el carbono alfa el cual va a ser sustraído por una base para formar en este caso el enolato de éster o sea también un ión enolato pero enolato de éster y ese enolato de éster es el que va a actuar como nucleófilo atacando a otro grupo éster y va a haber una condensación la formación de un enlace carbono-carbono en este caso el producto que yo voy a obtener es un beta-ceto-éster ¿se acuerdan que cuando hablamos de aldeídos y cetonas el producto era un beta-hidroxialdehido o beta-hidroxicetona cuando es entre ésteres la condensación que es la condensación de Klaizen el producto es un beta-ceto-éster y acá vemos el mecanismo tenemos nuestro éster en el carbono alfa hay un protón entonces en medio básico se sustrae este protón se forma el endolato de éster ese endolato de éster ahora va a atacar al carbono carbonílico de otro éster se va a formar el enlace carbono-carbono y acá la diferencia va a ser que en vez de que se protone este oxígeno como ocurría en la condensación aldólica se va a formar nuevamente el doble enlace con el carbono y se va a perder este grupo alcoxi entonces yo voy a tener de esa manera un beta-ceto-éster este sería el carbono alfa el segundo carbono beta beta-ceto-éster la condensación de Klaizen ocurre a nivel biológico en lo que sería la síntesis del aceto-acetato se acuerdan que habíamos dicho que el acetil-CoA era un tío-éster es muy parecido al éster pero en vez de oxígeno tenemos el azufre entonces cuando se condensan dos moléculas de acetil-CoA yo voy a tener un beta-ceto-éster digamos pero es en realidad sería un beta-ceto-tío-éster porque acá está el tío-éster y en alfa-beta está el grupo zeto entonces es una condensación de Klaizen a nivel biológico entre dos grupos tío-éster que es muy importante para la síntesis de colesterol es el primer paso para la síntesis de colesterol las amidas tienen menor reactividad que los ésteres por tanto vamos a ver menos reacciones de las amidas son menos reactivas porque son más estables las amidas ya que el par de electrones libre del nitrógeno también se estabiliza por resonancia para la nomenclatura se cambia la terminación óico de los ácidos por la terminación amida acá vemos ejemplos metanamida propanamida la terminación amida es la que se utiliza para la nomenclatura como les dije el grupo amida presenta el fenómeno de resonancia el par libre de electrones del nitrógeno se deslocaliza en la estructura obteniendo estas dos formas de resonancia y eso hace que el grupo en sí sea bastante estable y que por ende no tienda a reaccionar mucho vamos a ver algunas reacciones pero no tantas como en los esteres por hidrólisis también la amida me va a dar el ácido correspondiente y la amina o el amoníaco dependiendo de si era una amida primaria o secundaria y por reducción se va a obtener aminas como son menos reactivas no vamos a ver reacciones con alcoholes ni con el amonio entonces la hidrólisis de una amida sería el ataque del agua y eso va a hacer que yo obtenga el ácido correspondiente que en este caso como es la etanamida entonces el ácido va a ser el ácido etanoico que vemos acá más el amonio ¿por qué? porque nuestro nuestra amida es primaria ¿sí? hola ¿alguien habló? ¿no? bueno entonces por hidrólisis me voy a obtener el ácido correspondiente y la amina o el amoníaco dependiendo de si era una amida primaria o secundaria a nivel biológico el aminoácido glutamina contiene la función amida y las lactamas que ya vimos que son amidas intramoleculares las lactamas una lactama biológica importante es la creatinina la creatina tiene esta estructura vemos que tiene el grupo amida o sea tienen el grupo ácido carboxílico y un grupo amino acá tenemos el grupo ácido carboxílico acá tenemos dos grupos amino o sea tres en realidad y cuando ocurre el ataque intramolecular de uno de los grupos amino al carbono carbonílico se cierra la molécula para formar una amida intramolecular que es la lactama la creatinina puede formar una amida intramolecular para dar creatinina y los anídridos que ya vimos que se forman por deshidratación de dos ácidos carboxílicos o también por la reacción entre un cloruro de ácido con un ácido la nomenclatura es utilizar la palabra anídrido al comienzo tenemos por ejemplo acá la reacción entre el este sería el ácido succínico que es un ácido dicarboxílico es un ácido dicarboxílico también puede haber una deshidratación de un ácido dicarboxílico se pierde agua y acá entonces se cierra el ciclo para formar en este caso el anídrido succínico bueno y por último tenemos los nitrilos que son compuestos que tienen triple enlace entre el carbono y el nitrógeno solamente para ver un poco su estructura no vamos a ver reacciones ni nomenclatura tenemos que el ácido cianídrico es este el que tiene el hidrógeno o sea el carbono con triple enlace con el nitrógeno y unido del hidrógeno cuando se pierde ese protón nos queda el grupo cianuro por una carga negativa porque se perdió solo el protón y nitrilo es cuando al carbono está unido un grupo al kilo entonces cuando tenemos grupos al kilo unidos al carbono hablamos de nitrilos y solamente eso para nombrarlos para que se recuerden de este grupo funcional también que contiene un grupo un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno bueno chicos con esto terminamos la clase creo que me fui muy rápido no sé si tienen alguna pregunta yo acá en esta última diapositiva lo que les puse es la prioridad en cuanto a la nomenclatura que encontré en uno de los libros entonces tienen varios grupos funcionales el ácido es el que tiene la mayor prioridad para nombrar después tenemos ésteres aldeídos cetonas etcétera y en cuanto a la polaridad este sería el orden el más polar sería la amida después el ácido carboxílico alcohol cetona etcétera pero esto de la polaridad tienen que tener mucho cuidado porque no solamente depende del grupo funcional también de la longitud de la cadena por ejemplo si yo tengo un ácido carboxílico de no sé de 10 carbonos y un alcohol de un carbono el alcohol va a ser más polar que el ácido carboxílico porque depende también de la longitud de la cadena pero es a modo de referencia nomás si es que se comparan moléculas con la misma con el mismo número de carbono si se va a cumplir esta esta prioridad y acá les dejé también mi correo ¿sí? ¿sí? entonces el metanol va a tener mayor polaridad que el ácido etanóico por ejemplo etanol y ácido etanóico o metanol metanol profe metanol va a tener mayor polaridad sí porque tiene un carbono nomás sí gracias profe sí profe en un en un compuesto cíclico el carbono alfa sería el que estaba al lado del ácido del ácido ¿verdad? sí siempre va a ser que está pero pero de acuerdo al sentido es o de acuerdo al al carbono o sea de acuerdo al sentido del carbono o como hago eso puede ser el carbono a la izquierda o de la derecha o es solamente en un sentido no, no, no puede ser cualquiera de los dos cualquiera de los dos carbono alfa es solamente el que está el carbono unido al carbono carbonilo pero si es una acetona por ejemplo voy a tener dos carbonos alfa entonces la reacción por ejemplo esta condensación de aldólica puede ocurrir en cualquiera de los dos si es que los dos tienen protones libres en cualquiera de los dos puede ocurrir la reacción ya gracias profe dale gracias bueno y nada en mi correo pueden anotar porque esto no está creo en la diapositiva que tienen ustedes y si tienen alguna pregunta del ejercitario me escriben al correo yo ahí les respondo sin problema o si tienen ahora pero por correo también sin problema les respondo entonces si no tienen más duda terminamos por ahí la clase va a estar grabada y se va a subir seguro en algún momento gracias profe nos vemos chau chau gracias por participar la diapositiva la profe la seguro les va a dar cuando terminen todas las clases dale gracias profe se va a pasar dale gracias chau 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 Gracias.